Esa niña que arde me recuerda tu amor Esa lluvia que moja lentamente el jardín Y ese sillón vacío que guarda en su silencio tu calor Y el tiempo se lo lleva todo, todo Y el otro tiempo lo sé, el otro tiempo De libertad y de amor por muchas cosas De hacer un largo viaje cada día y luego regresar a nuestra casa Y hacer de nuestra noche un universo en soledad Y el otro tiempo lo sé, el otro tiempo De libertad y de amor por muchas cosas De hacer un largo viaje cada día y luego regresar a nuestra casa Y hacer de nuestra noche un universo en soledad Ese viento que sopla me recuerda tu amor Ese aroma de rosas que ha llegado hasta mí Y ese rincón perdido que quiere consolar mi soledad Y el otro tiempo que triste se ha quedado por todo Y el otro tiempo lo sé, el otro tiempo Y el otro tiempo lo sé, el otro tiempo Y el otro tiempo de libertad y de amor por muchas cosas Y hacer defelizする Y hacer un largo viaje cada día y luego regresar a nuestra casa Y hacer de nuestra noche un universo en soledad Era otro tiempo, lo sé, era otro tiempo.